Hola que tal amigos yo soy su amiga Ladypin, sean ustedes bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver como descargar y utilizar esta aplicación que sirve para ejecutar aplicaciones que son exclusivas para Android y pues bueno esto lo podemos hacer tanto en Windows 7 como en Windows 8 ok bueno como se dan cuenta aquí nos aparecen estos dos botones uno es para Windows y otro es para Mac esta aplicación aún está en beta y pues bueno ya tiene algún tiempito que está funcionando pero pues bueno vamos a dar un clic aquí para descargarlo en mi caso es para Windows estamos trabajando en Windows 8 Pro y bueno aquí ya se está descargando y pues bueno ya nos va a aparecer esta primera ventana del instalador vamos a aceptar los términos dando un clic aquí en continúe y un clic aquí en instalar y pues bueno ya está aquí como se pueden dar cuenta nos aparecen las diferentes aplicaciones las cuales nosotros podemos descargar vamos a dar un clic por ejemplo en esta y pues bueno ahí ya se terminó de descargar aquí tenemos el botoncito donde nosotros podemos dar un clic y ver nuestras aplicaciones las cuales nosotros hayamos descargado aplicaciones para niños las aplicaciones la top de 25 aplicaciones que estamos en estos momentos ok eso es de niños para configurar las nuevas games las nuevas juegos fashion las fotos social música y mensaje ok aquí podemos dar un clic y buscar nuestra app que nosotros deseamos descargar y pues bueno sí por ejemplo hay una aplicación que no encuentren aquí y bueno no saben cómo se llama pero la vieron en la tienda, ok, vamos a acudir a lo que es la tienda, por ejemplo aquí está, obviamente no podemos hacerlo directamente desde aquí tampoco, pero pues bueno, aquí ustedes buscan lo que es la aplicación que deseen y aquí vamos a poner el nombre, bueno aquí está y vamos a dar un clic, aquí nos da varias opciones que tienen el mismo nombre parecido y una vez que hayamos encontrado la aplicación le vamos a dar un clic aquí en instalar y se va a instalar y esperamos que termine y ya podemos hacer uso de esta, ok, bueno vamos a dar un clic acá y aquí ya está esta aplicación que acabo de descargar vamos a dar un clic y ya está ahí comenzando hola pues bueno ya salimos, no hable mucho porque pues bueno el gatito reproduce lo que yo digo y pues bueno simplemente si nosotros pasamos el cursor del lado derecho nos aparece lo que es el logo y pues bueno aquí para cerrar la aplicación ya salirnos totalmente para cambiar lo que es la vista, ok, si yo doy un clic aquí la ventana se minimiza y pues bueno volvemos dando un clic aquí esta flechita es para volver, ok, en dado caso que estemos en alguna de las aplicaciones y pues bueno, ok, bueno vamos a salir ya de esa aplicación la cual vamos a encontrar como se muestra aquí en lo que es nuestro escritorio en caso de Windows 7 la vamos a encontrar dando un clic en el menú de inicio y también pues la vamos a encontrar en esta parte de acá, ok, o en Windows 8 pues vamos a entrar a lo que es nuestro menú y aquí tenemos ya nuestra aplicación, ok ok y bueno si ya no la deseamos la vamos a desinstalar como normalmente lo hacemos, ok, a través del panel de control todos los elementos del panel de control, programas y características y aquí la vamos a buscar, aquí vamos a dar un clic, un clic en desinstalar, un clic en sí ok y bueno como se pueden dar cuenta ya está desinstalada, ya no la tenemos más así que pues bueno, eso sería básicamente todo lo que les voy a mostrar en este video no se olviden de comentar, de seguirme, de pedir sus nuevos videos, tutoriales yo soy su amiga Lady Pink, que tengan un excelente día adiós